Y están los amigos de Pacientes Oncológicos, una organización importante que se ha creado no solo en Comodoro Rivadavia, se reúnen en este caso en el Hospital de Día para acompañar a aquellos pacientes que están en tratamiento. Y también la necesidad de conocer a través de la Asociación de Asistencia en Prevención la necesidad de poder atenderse a tiempo con esta enfermedad. Justamente en la parte de prevención, o sea, también, ¿cierto? Bueno, es estar acompañado y estar asumiendo de la mejor manera ese momento tan difícil que por ahí les toca, pero tener en cuenta que, bueno, todo se puede y que con tiempo se puede prevenir y, como dijo la doctora, que lo explicó con su terminología técnica muy claramente. Lo importante es prevenir y tomar medidas con tiempo. Tomar conciencia en este día de lo que es el cáncer y los cuidados que tendremos todos en nuestras manos poder hacer. El lema que este año es al alcance de todos o algo así, es como que la responsabilidad es un poco de todos en cuanto a cumplir el objetivo de tener menos cáncer y menos muertes por cáncer. Digo todos porque desde lo individual podemos hacer lo que estuvimos diciendo, una vida sana, dejar de fumar, cuidarse del sol, todas esas medidas que podemos tomar nosotros para evitar un cáncer futuro, la prevención que sería a partir de cierta edad, hacerse los controles que corresponden y institucional o de los gobiernos, dar los medios y asegurar un tratamiento oportuno, o sea que sea lo antes posible, el tratamiento adecuado y facilitarle los medios para que, bueno, es la forma de o curar el cáncer o prevenirlo. Sin los medios tampoco podemos asegurar que la gente por más prevención que haga o venga a tiempo, lo puedan lograr. Y también la palabra de los enfermeros payamédicos en este caso, que tiene un rol muy importante en la contención, en tratar de también inyectar ánimo a aquellos pacientes que se encuentran hoy en distintos tratamientos del cáncer. Y también son los encargados de cuidados paliativos para con los enfermeros. Y la risa cura, dicen, o acompaña también, ¿no? Como hacemos los payamédicos, acompañar en las intervenciones. ¿Qué dicen los pacientes? ¿Cómo se sienten cuando ustedes los acompañan? Al principio no es que se sentían, veíamos la expresión de ellos de sorpresa, de tanto color, y quiénes eran estas personas que venían, porque no todos nos conocen y, bueno, nos fueron conociendo y nos extrañan. El paliativismo es lo que se dice que el ser humano es emoción, espíritu y cuerpo. Los médicos se tienen que encargar del cuerpo sin dejar que el espíritu se quede libre. Entonces nosotros, desde el amor, la compasión, ¿por qué? Porque la palabra cáncer siempre genera miedo. Las películas que uno ve, lo que lee, lo que se dice, siempre el cáncer da miedo. Entonces, desde el paliativismo es acompañar al paciente, a la familia, porque siempre se dice que también se enferma la familia. Y es llevarlos por un camino de tranquilidad, de un espacio de meditación, de pensar, y que todo se puede. Sí, nosotros sí, la verdad que sí, estamos siempre constantemente con ellos, desde el momento de que empiezan, sí, hasta que terminan. Y sí, en realidad somos cuatro enfermeras, que falta una hasta de vacaciones, el psicólogo, el asistente social, la secretaria, las dos doctoras, pero sí, estamos siempre constantemente con ellos. Constantemente, dicen ustedes, y el acompañamiento a veces excede las puertas del hospital. Sí, sí, hacia afuera. Si dos por tres por ahí llaman o mandan mensajitos, pero siempre estamos constantemente con ellos. Es tomar conciencia de que uno puede prevenir, cambiar de hábitos, comenzar con pequeñas cositas como la ingesta de agua, dejar los malos hábitos, hacer deporte, y todo eso ayuda a que uno pueda prevenir, y no solamente uno, sino los demás puedan darse cuenta de que de esa forma uno puede prevenir. Es muy bueno el poder estar con ellos y el poder acompañar y poder saber que hay otras cosas más que pueden seguir logrando. ¿Qué se les dice para que se levanten todas las mañanas? Y más que nada es en cuanto a lo integral, simplemente tratar de priorizar las cosas que tienen a su alrededor y tratar de estar en compañía de las personas que ellos quieren y empezar a tener ellos como prioridad, ellos mismos, y empezar a ver las cosas desde otro lado y de otro sentido. Gracias. 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 Gracias.